Hola que tal mis queridos amigos de La Playa TV, así despiden sus familiares a Vivian Vázquez. Como lo acabaron de ver en los videos recientes, se puede apreciar que hay muchos amigos de la presentadora. La muerte de Vivian Vázquez tiene triste a casi que el mundo entero. Es triste que esta mujer de tan solo 26 años haya partido de este mundo. Y se rumora en las redes sociales que en el momento del accidente llega una persona y se roba su teléfono celular. Acto que se volvió muy viral y que causó mucha molestia a los seguidores de Vivian Vázquez. Fue sepultada con un oso de peluche que era su favorito. Que triste, se fue una gran guerrera y una gran luchadora de la vida. Guatemala y todos los medios de comunicación están tristes por esta noticia. La Playa TV expresa sus más sentidas condolencias a la familia de Vivian Vázquez. Para que no te pierdas todo lo que pasa en el mundo entero, te invito a suscribirte a este canal. Si así lo deseas, puedes comentar aquí debajo de este video lo que opinas al respecto. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.